... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 con un tema que ayer alcanzamos a mencionar, pero que hoy ha tomado giros controversiales, los magistrados del Caribe. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, y siete magistrados más pidieron licencias remuneradas para irse de crucero. Ahora la controversia radica en que junto a la presidenta de la Corte iba el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Jaime Araque, un firme aspirante para ingresar a la Corte. ¿Qué pasa con los magistrados del Caribe? Y el tema además del conflicto de intereses, lo debatiremos esta noche en 360 y en nuestro segundo bloque hablaremos de una investigación judicial donde en un inicio habían muchos inocentes, pero que en la actualidad tiene muchos culpables con ganas de colaborar. Hablamos del caso Interbolsa. Cabezas de Interbolsa como Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, estarían adelantando negociaciones con la Fiscalía para confesar qué pasó en Fabricato, en la Comisionista de Bolsa y en el Fondo Premium de Curazao, y así tratar de evitar ir a prisión. ¿Quién ganará esta carrera por el llamado principio de oportunidad y qué pasará con el dinero de los inversionistas? Lo debatiremos también en segundos. Y no se muevan, porque ya le doy la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Alejandra Barrios, a Dagoberto Charri, a Ricardo Galán y a Fabio Humar. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Un verdadero gusto tenerlos esta noche. Honorable estar contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alejandra, los magistrados en modo crucero. Cuando uno lo ve en perspectiva, un país en crisis carcelaria y mientras está la crisis carcelaria, los magistrados están en el Caribe. ¿Cómo ve la panorámica de lo que esto significa? Creo que es un tema, además, absolutamente desafortunado porque estamos hablando de que estaba además la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no eran los otros magistrados que ya hubiera sido de por sí una falta de delicadeza, pero además estaba la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en pleno proceso, además, de elección. Hay tres vacantes, pero estaba además en ese crucero del Caribe en modo crucero uno de los candidatos que había tenido en las diferentes votaciones un número importante de votos y todavía no se había decidido. Una vacante que lleva año y medio. Es decir, aquí es más difícil elegir un magistrado que en el Vaticano elegir Papa. Y además hay... Increíble. Sí, sí, es increíble. Estamos hablando de tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Y creo que, lamentablemente, eso ha estado rodeado de los antecedentes que tuvimos en la elección del último magistrado de la Corte Constitucional, del tema del carrusel de las pensiones, donde también las altas cortes han estado inmiscuidas. Y eso no le hace bien a la institucionalidad judicial colombiana. Ricardo, uno se preguntaría, y muchos se preguntan, el tema de lo difícil que puede ser en cuanto al prestigio o al desprestigio del Congreso, si eso era posible superarlo. Pero parece ser que en Colombia, entre la Fiscalía, las altas cortes, el Consejo de Bogotá, como que hay muchos que quieren pelear esa pole position de ver cuál se desprestigia más rápido y de manera más, mejor dicho, espectacular. ¿Cómo ve usted este tema de los magistrados? Y esa es una manera de verlo, pero escuchando al procurador que salió en defensa de los viajeros y explicando que es que tienen derecho a unas licencias remuneradas, porque pobrecitos se estresan mucho, lo que uno concluye es que está bien, no es ilegal. Alguien decía a extracámaras que es que son de malas y los pillaron a ellos. No, lo que pasa y lo que yo creo es que el país está cambiando. El país está dándose cuenta de los privilegios que tienen algunos funcionarios de alto rango y está molesto con esos privilegios. Y eso, la culpa es de las cortes, desde la fallida reforma a la justicia, la manguala de los tres poderes para sacar ventaja a cada uno. Yo creo que desde ahí el país quedó muy molesto, quedó atento, quedó aprendido y quedó conectado con el tema. Entonces ya se da cuenta que los privilegios no se los aguantan, que ese tipo de cosas son legales, está permitido lo que quiera, pero son de personas que ganan 25 millones de pesos al mes, uno esperaría que trabajen. No, y no que se vayan de... Si alguna vez ha trabajado en un crucero, le preguntaba yo acá, digamos... No, yo pensaba, era la jartera de uno leerse un expediente, o cargar el expediente en un barco, que todo el tiempo está así y uno leyendo, y los otros en el sol y en los casinos... Muy estresante, muy estresante. No, pues se tiró del descanso. Pues es que creerle a la señora... Es que es difícil creerle. ¿Es difícil creerle? Sí, yo creo que es difícil creerle. A ver, empecemos en orden. Mire, eso de los permisos ha sido histórico. Esa norma es una norma histórica, desde hace muchísimos años está. Y cae en un momento desafortunado porque, estoy de acuerdo con lo que dice el panelista, realmente hay un ojo un poco más acucioso por parte de la ciudadanía y de los medios. La pregunta es si el hecho de ser legal ese permiso, pues quiere decir que esté bien concedido. Yo pienso que sí está bien concedido porque están haciendo uso legítimo de la ley. El problema es si esa ley debería existir, de pronto no. Cinco días al mes quiere decir que los meses que terminen en festivos o en puentes... Porque yo quisiera tener... Claro, usted va a tener diez días cada dos meses, lo cual se traduce en 60 días al año más de vacaciones, que incluye para la rama judicial las vacaciones de Semana Santa y la vacancia judicial de diciembre. Sumado a los festivos, usted está teniendo que esta gente está trabajando un promedio de 130, 140, máximo 150 días al año. La mitad. ¿Se trabaja mucho? A ver, y se lo pregunto también. Entonces, la pregunta es, ¿esa norma debería derogarse? Probablemente. Ayer le propusieron acá, el doctor Martínez Ramírez le propuso, estaba ahí sentado donde está Ricardo Galán, el representante Guillermo López le dijo, por favor, en el Congreso mañana miremos a ver qué se puede hacer. A ver, Hassan, yo pienso que si no fuera trivial y superficial el tema, seguramente no le hubiéramos dado la trascendencia que hoy tomó la presidenta de una entidad que habla de la excelencia de la justicia, le acaba de pedir la renuncia a la magistrada. Así es. Punto primero, el procurador que es el paisano de ella y su corre legionario ideológico ha hecho que eso no es grave, que esto forma parte de unos regímenes de privilegio que se han establecido en favor de figuras cimeras y señeras de la inteligencia nacional. Lo grave de todo esto es que uno de los acompañantes de ella, que ya venía de Europa y ya le habían hecho homenaje en un municipio del departamento de Santander. En Socorro. No, en Cincelejo. Socorro. Bueno, en un municipio porque ella es santandereana. De Socorro, sí. Y ahora tiene la ida también a Bucaramanga para seguir de homenaje en homenaje hasta ocupar los 32 departamentos, porque lo tiene merecido la dama, por su salario, por su importancia. Es la primera vez además que una mujer ocupa el alto cargo, en ese sentido. Pero lo insólito es que viaja un señor Araque González, que es uno de los aspirantes más propios para ocupar la culur. Ahí hay un conflicto. Claro, pero por supuesto, ella tiene que declararse impiedad para votar por él. Y él debería retirarse. Y él debería, si la dignidad fuera la razón, la existiera. Si la dignidad existiera. Pero no... ¿Eso va a pasar? No, no, no. Eso va a pasar. No, yo pregunto. Yo sé qué pasa. Yo sé qué pasa. La magistrada no se va a declarar impedida ni va a renunciar como quiere su competencia. Entre otras, la señora que le está pidiendo la renuncia es que quería el puesto. También quiere el puesto, ¿no? También quiere el puesto. Entonces, ahí hay un juego de intereses creados. Pero ni la señora va a renunciar, ni el señor va a retirar su aspiración, como el concejal no va a pedir disculpas ni le va a pasar nada. No, él dijo que lo malinterpretaron. Eso también es una cosa bien interesante. Sí, es que ahora va a pena pedir disculpas, entonces todos son malas interpretaciones. Mire, veamos esta gráfica porque nos va a ilustrar un poco más y nos amplía el debate. Para tomar el crucero hice uso del permiso que me permite el artículo 144 de la ley 270 de 1996. Durante este, pese a que era de descanso, estudié los proyectos de casación presentados por mis compañeros de la sala civil y revisé el proyecto que dejé listo para repartirles el lunes 20 de mayo. Bueno, uno podrá decir todo lo que quiera, pero ahí está la ley, ahí está el decreto, con sus números muy claros y está diciendo, me disculpa, aquí esto me lo permite. Pero es que, Hassan, este no es un tema y yo ya me estoy aburriendo de verdad en las discusiones que tenemos que ver con la política de que me saquen el artículo y el inciso. Ya yo con el artículo y el inciso, y creo que los colombianos no deberíamos discutir con el artículo y el inciso, aquí hay unas personas que tienen unas responsabilidades de Estado y por tener responsabilidades con el Estado y con la población, deben ser ejemplos. Y en la medida en que son ejemplos, hay algunas actitudes, acciones que envían mensajes. Entonces la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidenta, está enviando un mensaje que yo sí creo, por decirlo menos, absolutamente aburridor, y es que como tengo un privilegio, que además es el resultado también de una educación que me ha dado unos privilegios y un entorno de donde salgo, entonces eso significa que yo puedo tener unas, comportarme socialmente y hacer uso además de unos escenarios que el resto de los colombianos no tienen. Además molestan las actitudes, Hassan, porque es que, digamos, es legal, lo podía haber hecho, pero el país está inmolesto, el país está... Crisis carcelaria, hablemos del tema de la justicia. Sí, pero eso que tiene que ver. Como dijo esta mañana que va a seguir viajando, porque además dijo que le importaba un carajo lo que la gente pensara, que ella iba a seguir viajando, en vez de asumir eso, quédese quieta, diga, hombre, sí, la gente no está de acuerdo, yo tengo el derecho, pero renuncia. No, al contrario, sale Moisa Santanderiana a retar a la gente, eso no le gusta. Pero eso que tiene que ver, yo me pregunto, aquí estamos juzgando, por ejemplo, pero esa generalización de que es santandereana, me parece una generalización, no soy santandereano, pero que no le veo ningún sentido. Yo sé. La ley le da a ella una facultad, el problema está en ella que la utiliza o en la ley que se creó para que la utilizara. No. Porque es que yo pienso que la ley es tremendamente injusta para que 12 o 17 o 25 personas se favorezcan. Yo creo que esa ley debería estar derogada, como también creo que hay leyes que tienen que favorecer a ciertas personas porque son personas que merecen un favorecimiento. La discusión sobre lo que yo quisiera llamar la atención es cómo está cambiando la sociedad colombiana. Yo estoy de acuerdo. La sociedad colombiana está harta de la corrupción. Sí. Está harta del abuso. De la polarización. Y de los privilegios. Y de los privilegios. ¿Usted sabe cuál fue el privilegio? La mayoría de colombianos que ganan el salario mínimo, el único privilegio que tuvieron, fue el incremento de 20 mil pesos. Sí. Ese fue el incremento. Cuando uno lo ve en la perspectiva. Claro que es muy bueno. Que puede sentir la mayoría de los colombianos cuando ven ese tipo de cosas. No, es desestable. Pero la ley está. Déjenme decirles una cosa. Nosotros somos abogados. Y uno del abogado tiene un perfil que empieza en la templanza de su ánimo, en la ecuanimidad, en la serenidad. En una postura que se vuelve un ícono moral para los colombianos. Y encuentra con esta pequeñez sinuosa que hemos visto ahora. De que con unos regímenes especializados de privilegios, no vienen trabajando y no 140 días al año. Punto primero. Punto dos. ¿Cómo es que se va a un tribunal entero para festejarle a la presidencia, abandonando sus funciones y los procesos, cuando vemos que hay exceso de procesos y falta de jueces? Pero este argumento que dio es válido cuando dice, mire, yo tenía que presentar la ponencia el día que regresaba, y eso ya lo había dejado listo. O sea, yo sencillamente me podía ausentar. Ese día llego y presento lo que tengo que presentar. Es que ese no es el tema. ¿Por qué? No, 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 no. Se lo pongo en perspectiva, porque esa es la argumentación que dio. Yo a esta señora se lo pongo en otra perspectiva. Nosotros hacemos observación electoral. Entonces, me voy yo de crucero o de chiva, con los candidatos posiblemente más opcionados al Senado, de los diferentes partidos políticos, nos enrumbamos un fin de semana, llego yo el domingo siguiente, muy juiciosa, me pongo la chaqueta de observación electoral, me voy a la registraduría, me vuelvo una comadre del señor registrador, y después salgo y digo, las elecciones fueron transparentes y limpias, porque es que vea que yo cumplí y cumplimos. Es decir, hay unas cosas que no dice la ley, pero que ya como un Estado como estamos, ya estamos exigiendo los colombianos. Tengo que ir a la pausa, y ya regresamos con ese tema, y también les quiero preguntar, por supuesto, por el concejal Durán en Bogotá. Vamos a la pausa, y ya regresamos. Mándenme una dama que le gusten los hombres, los hombres. Doctora Marta Ordóñez, que le gusten los hombres. No que le gusten las mujeres, porque eso sí me gusta a mí, que me manden de esa clase de mujeres suelas. Regresamos a 360. Alejandra, ¿a usted cómo le parece el concejal Durán? No, primero como mujer inaceptable, como mujer absolutamente inaceptable, que cualquier hombre se dirija así a las mujeres, sean lesbianas, no sean lesbianas, pero una persona electa, que está desde 1978 en el Consejo de Bogotá, que se dirija de esa manera y tenga esa visión de unas ciudadanas que tienen igualdad de derechos frente a la Constitución, pero además por ser seres humanos es... Y la argumentación de cuando está diciendo a mí me... ¿Me malinterpretaron? Sí, me malinterpretaron. Yo realmente no quería decir esto. A ese señor no se le malinterpretó, igual que como no se le malinterpretó al alcalde de Segovia, que parece que se pusieron de acuerdo el día de hoy. No se le malinterpretaron al alcalde de Segovia. No se le malinterpretaron al alcalde de Segovia. Acá son mujeres suelas para el alcalde de Segovia, son mujeres calientes las de su municipio. Y a mí me preocupa muchísimo que haga carrera el término, la discriminación que se está haciendo desde funcionarios públicos y que eso termine cobijado con la libertad de expresión. Y solamente para contarte unos datos del concejal Jorge Durán Silva. En estas últimas elecciones sacó la tercera votación del Partido Liberal. La tercera. La tercera votación del Partido Liberal, la novena votación en el Consejo. Sacó 17.226 votos. En el 2007 sacó 11.800 votos. Y en el 2003, 6.038 votos. Este señor ha tenido un incremento no más en las últimas tres elecciones del 183%. Es decir que para el Partido Liberal este señor es una ficha clave. Pues imagínate, pasó de ser la octava votación a tener ahora la tercera votación con un incremento del 183%. Podría ir a la Cámara, eventualmente podría ir a la Cámara por Bogotá. Y me parece importante el pronunciamiento que hizo Guillermo Rivera diciendo el Partido Liberal se tiene que preguntar cómo es que está entregando los avales. Esto no puede ser el Partido Liberal. Pero ahí es donde está la pregunta. Pero es que ese señor lleva... Simón no había nacido... Sí, no, desde el 70. 34 años. 34 años. Ricardo tenía ¿cuántos? 12 años. Claro. Está chiquito. No, a mí me parece que el bajamiento intelectual y espiritual de los que integran estas corporaciones públicas ha llegado a límites insospechados e irresistibles. Límites inferiores. El artículo 13 de la Constitución es una de las razones de existir de una Constitución. Habla del derecho a la igualdad, que es el derecho a ser diferente. Se llama la otredad o la alteridad, que son personas que sienten, aman y parecen distinto a nosotros, pero que tienen derecho a convivir en la sociedad. Esa es la violación flagrante que hace un hombre que debe dispensar también honores a la democracia. No hay un parámetro para que usted pueda ser concejal de Bogotá o senador de la República, ni siquiera saber leer y escribir, dice la norma constitucional, porque entonces inmensas masas de colombianos que no leen ni escriben se quedarían sin representación. Eso es lo que no merecemos. Uno tiene el Congreso y el gobierno que se merece. Ahora, yo le pregunto también. Yo hago abogado del diablo. Todos los abogados son abogados del diablo. Bueno, yo me voy a poner en ese papel. No se le olvide eso nunca. Yo me voy a poner en ese papel. No debí decirlo, pero bueno, ya quedó claro. ¿Dónde queda también el derecho que puede tener un concejal a expresarse sobre cualquier tema? Sí. En el marco de poder decir, mire, es mi libertad de expresión. Si vamos a empezar a perseguir a todo el mundo porque a mí me parece, yo dije mujerzuela, o dije otra palabra, o dije que están calientes, o lo que sea, como dijo el alcalde de Segovia. Entonces, ¿qué vamos a perseguir a todo el mundo? Le voy a dar mi opinión. A mí me parece que aquí no hay discriminación. Se lo voy a decir de frente. Me parece tremendamente vulgar, vasto, burdo. Me parece un hombre que no merece ni siquiera esta discusión que estamos dando. Pero como abogado tengo que decir que no hay discriminación. La discriminación es un hecho en concreto. Usted no entra a este sitio porque es homosexual o porque es negro o porque es musulmán. Usted no puede ingresar a este trabajo porque tiene esas características. Pero pararse y decir, es que las mujeres suelas, las desvienas son mujeres suelas, pues no deja de ser un tema tremendamente antipático. Pero yo creo que no merece sanción penal alguna. Y hay que hacer una notación, Hassan. Entonces cabe el tema de que... Nos estamos volviendo tremendamente políticamente correctos para hablar. Y eso a veces va difuminando algunos derechos. Claro, pero si se empieza por esa parte, entonces ¿dónde vamos a terminar? ¿Cuál es la línea roja que se cruza? Y se dice, bueno, ya fuimos por este señor que dijo, mujeres suelas. El siguiente que diga que... ¿En qué momento se te hace esa línea? Aquí a este señor hay que castigarlo políticamente. Ojalá la gente no votara por él. Ojalá el Partido Liberal hiciera un acto de reflexión. Pero mire las cifras que... No, es que no se le olvide que el Partido Liberal no ha castigado a Piedad Córdoba por decir que Colombia merece más marulandas. Y eso a mí sí me parece un poco más grave que lo que está pasando acá. ¿Qué va a pasar entonces, Ricardo? Porque ya vimos la votación y lo que significa el señor por el Partido Liberal. Esto no es cualquier aparecido. En un país serio este tipo de cosas no pasaría. Pero es que el ejemplo viene de arriba. Acuérdese el debate sobre el matrimonio igualitario, lo que dijo el senador Gerlein. Y cómo medio país lo aplaudió y el otro... ¿Le dieron tiempo para hablar? ¿Le cedieron la palabra? Exacto. Entonces, digamos, este concejal dirá pero si Gerlein dijo las barbaridades que dijo. Se las transmitieron en televisión, lo aplaudieron, lo entrevistaron en los programas de la mañana. ¿Yo por qué no? Pues se sienten con el mismo derecho. Entonces, el diputado de Antioquia, el famoso... Oye, un reformado. ¿Volvió hoy a trabajar? Rodrigo Mesa. Mesa. Ya terminó la discusión. Ya es la sancionada. El Partido Liberal también. Lo tengo acá enfrente mío. Mire lo que dice el titular de uno de los dueños más importantes del país. Piden al fiscal general investigar al concejal Jorge Durán. No, eso no va para ningún lado. Eso sencillamente... No, eso no va para ningún lado. Una cosa. Eso no debería ir para ningún lado en un país o en una sociedad o en un estado que respete los límites del derecho penal porque va a haber un momento en el que por pensar diferente estemos todos presos. Pero es que ahora como estamos... Pero tiene que haber una sanción política. Lo que tiene que haber es una sanción política y en un partido político. Claro, claro. Social, insocial. Ese señor debería ser un señor que dará un restaurante y la gente se parara y se fuera. Pero ahí está la pregunta. ¿Dónde tienen los votos? Maticémoslo. ¿Por qué le dan el aval? Ahí están los votos. ¿Y dónde saca los votos este señor? Lo saca en Ciudad Bolívar. Lo saca en Kennedy. Cuatro mil votos saca en Ciudad Bolívar. Es un mayor fortín electoral. Kennedy, Engativá y Bosa. Que es además precisamente donde en esta ciudad las mujeres reciben mayores niveles de violencia y agresión por una mirada machista por falta de educación. Si este señor es el líder político, es decir, el líder espiritual e ideológico de unas comunidades, pues ahí podemos estar viendo cuál es el mensaje que está enviando frente a la forma de relacionarse con las mujeres. Estamos completamente de acuerdo. Yo no sé si este es un tema del fiscal. Honestamente, no creo. Lo que yo sí creo es que es un tema de Simón Gaviria. Yo voy más allá. Ese es un tema de sociedad. Ese es un señor que debería entrar a un cine y la gente se debería parar de su lado. Ese es un señor que entra a un restaurante y el dueño nos va a decir aquí no se atiende a este tipo de personas. O los comensales pararse e irse. Claro que sí. Nos atemoriza y nos asusta este tratamiento del concejal Durán Silva. Pero un senador de la República utilizó expresiones peores. Muchos peores. Óigame bien. Dijo él. Y sin embargo el Senado no tomó una discusión. Doctor Charri, le dijeron que salieron a entrevistarlo como si fuera el personaje de la semana. Habló de la palabra escatológico para referirse a una relación sexual. La sociedad tampoco manda las señales que tiene que mandar. Hay unas cosas que entre otras cosas por esta época vamos a tener que empezar a discutir y es una propuesta hacia adelante. Y es que todo no puede ser castigado penalmente porque por andar en esas termina uno violando la derecha y lo otro es que se está creyendo en Colombia que si usted no condena no hizo justicia y eso tampoco es verdad. Absolver también es hacer justicia. Es más, es más justicia. No sacan a varias de la cárcel porque es que si lo sacan van a creer que hubo injusticia. Así sea, inocente. No hablemos de ese tema porque ya realmente eso raya ya en lo cómico. Es el concepto de que la inocencia se volvió castigable. Es el debate con el artículo y las sociedades no se construyen solamente con el código sobre la mesa. Se construyen a través de identidades de puestas en común de cuál es el tipo de mujeres y relación que quiero tener con las mujeres. Además es que es un insulto direccional porque que le digan a una lesbiana mujer suela que es tan estúpido como que le digan a una mujer suela lesbiana. Es decir, es una cosa sincera, es una caricatura de sí mismo ese hombrecito. Vuelvo a donde empezamos. ¿Qué nos está diciendo esto de la clase política? De lo que significan... Usted ponía el ejemplo del senador, pero aquí tenemos el ejemplo de un concejal. Usted ponía el ejemplo también del alcalde, del diputado. Y ahora miremos lo que estábamos debatiendo hace un momento que tiene que ver con la rama judicial que son los magistrados. ¿Qué nos está diciendo esto de lo que significan las ramas de poder en el país? Que aquí no sabemos en este país que es sacudir y de verdad con muchísima participación y en los que tenemos la posibilidad de votar en la forma como estamos decidiendo. Esto no se cambia ni llevándolos a la fiscalía ni metiéndolos a la fiscalía. Esto se cambia a señores como Jorge Durán Silva o como Johnny Alexis Castrillón o como el diputado de Antioquia tomando la decisión de votar por otras personas, de castigar políticamente al partido que los avala. Y en temas como la Corte Suprema de Justicia, magistrados, personas de alto rango que llegan a través de elección indirecta haciéndoles una exigencia también frente a los comportamientos y responsabilidades. Deme sus conclusiones sobre este tema. Sobre la Corte Suprema de Justicia es desafortunado lo que está pasando es legal y yo creo que lo que tiene que hacerse es revisarse las normas que permiten esos comportamientos. Me pregunto si yo o cualquiera de los que estamos aquí fuéramos beneficiarios de eso no utilizaríamos esos permisos lo haríamos probablemente lo haríamos la norma es la que tiene el problema y este personaje no merece una conclusión. Deme sus conclusiones 20 segundos doctor Char. Yo pienso que la norma a la cual acudiera la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia dice que un permiso justificado y justificado es demostrar que hay una situación que acaba de aparecer caso cortito fuerza mayor no irse a recibir el oleaje marino para pensar en las soluciones de la casación civil el arrecife golpeando el casquijo y ella pensando en casaciones déjale eso a sus funcionarios sus secretarios que tiene para ese mes Ricardo 20 segundos a gobernantes legisladores y jueces la sociedad está cambiando tengan cuidado si quieren mantener los privilegios se dan un poquito porque si no les va a ir mal Alejandro usted nos va a acompañar en Interbolsa pero nosotros hemos debatido mucho en esta mesa y en muchas oportunidades lo que está pasando en La Habana y claramente el siguiente punto que viene es el tema de participación política y ustedes en la misión de observación electoral tienen esto me parece muy valioso cuéntenme rápidamente en 20 segundos que es esto mostrémosle aquí a la cámara Hassan nosotros hicimos un ejercicio además hicimos un ejercicio que va en dos ramas uno hicimos la discusión que se encontrará de quiénes pueden participar que es un debate diferente a cómo se puede participar y frente a cómo se puede participar en total presentamos ahí nueve rutas jurídicas nueve rutas para los que se preguntan cómo será el tema de la participación política y quieran y quieran ojear documentarse sobre el tema aquí hay una muy buena guía y dónde la pueden ver la pueden bajar de la página web de la misión de observación electoral www.moe.rg.co pues también se las puedo pasar para que la pongas y nosotros es muy importante el tema y empezar a debatir y qué bueno que la gente se documente sobre ese tema Alejandra Barrios qué placer y gracias por acompañarnos en este bloque muchísimas gracias vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de Interbolsa muy interesante lo que está pasando con Interbolsa no se muevan regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de Interbolsa ¿por qué? porque en Interbolsa todo cambia pero ha cambiado de una forma radical y Ricardo le voy a dar un ejemplo resulta que ahí estamos viendo una gráfica una gráfica con unos nombres que son importantes dentro del esquema de Interbolsa Tomás Jaramillo Rodrigo Jaramillo en la comisionista Alessandro Corridori el gran inversionista en fabricato Víctor Maldonado uno de los que se habría beneficiado en gran parte del manejo y también de la junta directiva en Interbolsa y Juan Carlos Ortiz quien muchos consideran el cerebro de Interbolsa al inicio todos dijeron nosotros no tenemos nada que ver aquí nosotros somos las víctimas resulta que en este momento ahora todos están haciendo acuerdos con la fiscalía y mirando a ver qué delatan qué cuentan y qué sale ¿cómo viste el tema de Interbolsa? a mí me preocupa mucho en este tema de Interbolsa varias cosas y fíjese que pareciera que no tuviera nada que ver con el tema anterior pero tiene todo que ver y es cinco ciudadanos privilegiados donde las autoridades encargadas de controlar lo que ahí estaba pasando se hicieron los de la vista gorda ¿por qué? por la puerta giratoria porque buena parte del equipo encargado de controlarlos trabaja en las posiciones del gobierno que les corresponde controlar a la entidad entonces todos pasaron de agache todos miraron para otro lado mientras estos tipos hacían negocio y tumbaban a los colombianos a la gente que invirtió ahí es mucho ahí me parece que es otro ejemplo de los privilegios fondo premium de Curacao solo en ese fondo 174 millones de dólares voy a aprovechar porque tengo ya en la línea a uno de los expertos estudiosos de este tema del tema de Interbolsa hagamos contacto con Alberto Donadio Alberto bienvenido y gracias por aceptar la invitación muchas gracias Alberto ¿cómo ve usted esta panorámica vista ya desde otro lado cuando empieza uno a ver que están ya todos negociando con la fiscalía ¿cómo lo percibe usted que ha estudiado el caso a fondo? pues es novedoso estoy un poco asombroso lo que está pasando es bienvenido pero Hazán lo importante lo urgente es que le devuelvan la plata a los inversionistas porque hay plata en muchas partes hay plata y por ejemplo el caso de Víctor Maldonado le debe 42 millones de dólares al fondo premium y el señor Maldonado es el dueño del hotel Santa Clara de Cartagena si él vende el hotel con eso paga esa deuda entonces lo que lo que es urgente ahora es que el gobierno se apersone de la necesidad de empezar de empezar a pagarle a los 6 mil inversionistas que no han visto un peso es posible y la pregunta hay que hacerla realmente cuando uno habla por ejemplo de ese fondo premium 174 millones de dólares por no hablar de lo otro no hablar de la comisionista interbolsa solo curazado ¿usted cree que ese dinero todavía existe o ese dinero ya desapareció? y Alberto ¿usted cree que el último balance hay 25 millones de dólares en préstamos que están al día y luego hay 42 millones de dólares que se le entregaron a Víctor Maldonado que es un empresario que tiene con que responder ahí ya estamos cercanos a los 70 millones de dólares y luego hay el gran paquete de las acciones de fabricato que si hay que esperar la recuperación que le vaya a dar la nueva junta a esa compañía pero si alguien no empieza a cobrar pues a nadie le van a pagar y los inversionistas aquí tengo aquí tengo sentado a una persona justamente que está cargado y no será que en esa negociación con la fiscalía va a la condición de que nosotros nos declaramos culpables pero déjenos con la platica es posible y de hecho ya se ha dado un paso muy importante en el mes de marzo cuando el superintendente de sociedades intervino la sociedad de Alessandro Corridor y Invertácticas y pues sus bienes en esa sociedad fueron embargados y eso fue lo que facilitó que Alianza Fiduciaria que quedó con 77 mil millones de pesos en acciones de fabricato empiece a liderar la recuperación y la la negociación o la o el aprovechamiento de sus activos improductivos cosa que va a beneficiar a los otros accionistas involuntarios pero si ya decapitaron económicamente a Corridori cosa que para los clientes de Interbolsa es muy buena porque no lo hacen con los demás eso es lo que lo que es una gente que le apliquen el mismo tratamiento a nosotros mire Fabio decía algo muy importante Alberto y es que paguen que paguen que le devuelvan que el dinero se recupere si uno lo ve en perspectiva veámoslo en lo macro usted cree que estos señores van a terminar devolviendo el dinero o parte del dinero y se salvan de lo demás es eso viable es eso uno de los escenarios posibles mire lo primero que hay que decir Hassan antes de responder su pregunta toda la solidaridad y la admiración con la doctora Alexandra Ladino que es la fiscal que está adelantando esta investigación es quizá la mejor fiscal y la más capacitada para adelantar esta investigación sabe como nadie el tema financiero y los resultados silenciosos sin show sin alarde se están viendo mire es que este es el sistema acusatorio que funciona anuncian imputaciones e inmediatamente los imputados que dicen como decían los niños tapo remacho en un juego más déjeme yo colaboro con tal de no irme preso eso es lo que está pasando y ese es el principio de oportunidad para eso sirve el principio de oportunidad van a pagar yo creo que sí yo creo que no pueden ser escúseme de expresión tan tontos de irse a la cárcel por no pagar depende cuánto se quede en el bolso son millones de dólares son millones de dólares cuesta la pena por eso mire no importa con tal que paguen y paguen una sanción social por haber defraudado a la sociedad en esos puestos de privilegio que tuvieron y paguen la sanción económica ya lo hicieron devolviéndole a los perjudicados pero devolviéndole a los perjudicados su dinero que más podemos pedir hay un señor que ya fue sancionado por malos manejos en la bolsa tuvo otra compañía se llama Juan Carlos Ortiz tuvo otra compañía con proyectar valores se quebró viene ahora Interbolsa y ahora tenemos el fondo premium hubo sanción social hubo sanción de algún tipo no pero no hubo penal pero no hubo penal porque no hubo investigación penal en este caso hay una investigación penal el 24 de junio hay un montón de abogados citados y de personas citadas a la imputación de cargos y allá es que se van a abrajar las cartas mire con la imputación de cargos esto se empieza a mover la imputación de cargos es un tren a que se le quitan los frenos va en bajada y empieza la gente con tal de no irse presa a pedir principios de oportunidad y a delatar ¿cómo lo viste doctor? a ver yo pienso lo siguiente en primer lugar este es uno de los temas más dolorosos para los inversionistas y para la imagen económica de la república sin lugar a dudas es el tsunami económico más terrible de los últimos años en este país pero nos encontramos en primer lugar con una universidad nacional que no enseña matemáticas financieras a sus estudiantes y por consiguiente abogados que no dominan el tema ni en el manejo bursátil por ejemplo a la distinguida funcionaria que alude nuestro colega tiene 5 auxiliares y tiene 7 especialistas que tuvieron que ir a hacer cursos a las volandas para poderse capacitar frente sobre ese tema sobre el tema porque este es un tema novedoso y porque el superintendente tampoco actuó y porque no hubo autoridad que le metiera freno eso que tú estás diciendo Ortiz fue excluido de la bolsa por 10 años y sin embargo regresó victorioso por otro lado de manera que lo que hay aquí es en primer lugar que no estamos preparados para este tipo de crímenes doctor Charri en este momento tengo que interrumpirlo porque lo que está pasando también acá y esto es algo que no tiene que ver con nuestro tema pero me parece importante resaltarlo Enrique Capriles en este momento llegó a Bogotá y quiero hacer contacto con Yofrana González contacto telefónico que se encuentra en el lugar justamente para reportarnos que es lo que está pasando con la llegada de Enrique Capriles a Colombia está en el aeropuerto de Llorado Yofrana ¿qué está pasando en este momento? Buenas noches a los televidentes de 360 en este momento está haciendo su llegada al aeropuerto El Dorado el líder de la oposición venezolana Enrique Capriles Adonti y por supuesto está siendo aplaudido estamos en vivo para la noticia escuchemos a Enrique Capriles Quiero saludar a todo nuestro pueblo de Colombia a todos los venezolanos que viven aquí en nuestro hermano país de Colombia tal como nosotros lo habíamos anunciado estamos iniciando unas visitas en nuestra América empezamos por Colombia por razones obvias no solamente los lazos que nos unen con Colombia sino la historia que tenemos que construir juntos Colombia y Venezuela el día de mañana inicia pues esta visita vamos a tener una reunión de carácter privado con el presidente Santos vamos a estar después en horas de la tarde vamos a estar en el congreso recibidos allí por los congresistas vamos a también el día jueves está previsto que yo converse con todos ustedes le voy a pedir por favor yo conozco muy bien los periodistas colombianos les gusta preguntar mucho yo le digo guárrense la pregunta para el jueves atenderlo atender a todos los medios colombianos y el día jueves también que para mí es muy importante como líder como esta voz que no es solamente la voz de Venezuela es una voz que ahora se escucha en toda América que es la voz del cambio que es la voz del progreso el día jueves voy a sostener un encuentro con los venezolanos que viven aquí en la ciudad de Bogotá entiendo que vienen de algunas otras ciudades también de Colombia eso va a ser en un sitio que llaman OPA creo allí nos vamos a reunir conversar saludar a nuestros hermanos venezolanos que están aquí en Colombia que vinieron mucho a buscar oportunidades en Colombia y que en este país los ha recibido con los brazos abiertos bueno yo quiero que Colombia conozca que está pasando en Venezuela que lo conozca de mi propia voz por eso estoy aquí esto es una visita de unos dos días intensos y bueno agradecer por supuesto siempre el cariño y el afecto desde que me bajé del avión debo decirlo el cariño que he recibido de los colombianos bueno me siento en Venezuela sin duda esa reunión que usted va a sostener con el presidente santo busca tal vez cambiar un poco la percusión que él tiene el día atestado que el economo es el presidente oye yo dejaría las preguntas repito para el jueves y después bueno mañana el presidente le agradecemos vamos a conversar como vamos a conversar con las instituciones colombianas Colombia es un país que tiene instituciones independientes algo muy importante algo no está previsto ese es uno de los temas que más le inquieta lamentablemente hay personas en el gobierno venezolano que bueno ellos cada vez que abren la boca es para decir bueno teníamos ahí en directo la llegada de Enrique Capriles a Bogotá no por haberle preguntarle Ricardo usted sobre este tema ¿se ha reunido el presidente Santos? eso dijo me sorprende me sorprende ojalá se reúna con el presidente Santos ojalá eso sea posible y ojalá lo dejen hablar en el Congreso hay mucha presión para que no lo dejen el gobierno venezolano ayer hizo saber que vería con mucho malestar que lo dejaran hablar en el Congreso vamos a ver qué es malestar porque en este momento sin papel y en inglés es muy difícil es el doble malestar yo le pregunto yo le pregunto literalmente no puedo dejar de preguntarle doctor Charri ¿cómo ve lo de Enrique Capriles acá? ¿usted cree que se reúna con el presidente Santos? ¿les dé malestar en Venezuela? pues la situación para el presidente sería muy difícil si se reúne con un perdedor punto primero punto dos Maduro ha sido solidario con el proceso de paz de este país y eso tiene que tener mucha importancia porque detrás de eso se mueve una reelección y tres que es lo más trascendente señor Corina vino pero uno dice si le dejaron hablar que hable pero si han hablado los paramilitares Ernesto Báez es uno de los discursos más grandilocuentes que yo recuerdo y lo aplaudí a todo el Congreso yo creo que en la Cámara lo van a dejar por lo menos eso ha dicho Augusto Posada agríguele 20 segundos antes de que vayamos a la pausa ¿qué opinan de Enrique Capriles? dificilísimo para el presidente Santos esa reunión porque pierde si la hace y pierde si no porque es que este puede ser el próximo presidente de Venezuela que puede eventualmente empatar con la reelección del presidente Santos en Colombia entonces no recibirlo es una grosería pero recibirlo es un atentado al presidente y arriesgarse es difícil Alberto usted está en la línea vamos a ir a la pausa y no lo regreso cualquiera regreso con usted inmediato para que sigamos hablando nuestro tema de la noche que es Interbolsa ya regresamos hagamos la pausa otro ventilador que se prende en Interbolsa pero ojo que peces gordos no serán premiados por deratar peces chicos eso decía el representante Simón Gaviria frente al tema de Interbolsa ha hecho dos debates muy buenos denunciando lo que está pasando en Interbolsa Alberto yo quiero preguntarle sobre algo que me parece que es importante verlo en escala usted ha sido muy juicioso mirando todos los personajes en la comisionista de Bolsa los que estaban en el fondo premium los que estaban en la junta directiva los que tenían acceso a manejo a poder de decisión en su opinión ¿quién cree usted en este momento de todos esos nombres que se han barajado y de los cuales la fiscalía ya ha empezado a citar que está más involucrado en todo este tema o que podría ser el más perjudicado? pues por lo que se sabe por lo que cuenta la gente que estaba en Interbolsa en el año pasado en el 2012 quienes tomaron las determinaciones importantes fueron dos personas Rodrigo Jaramillo y Jorge Arabia que era el vicepresidente financiero del grupo entonces básicamente ellos dos tienen una clarísima responsabilidad en el año anterior a la quiebra hay otras personas también porque pues ya se sabe que el fondo premium era un laberinto todo lo que hacía Interbolsa era un laberinto para engañar a los clientes ahora ahora yo creo que es muy importante para los damnificados cuantificar cuánta plata faltaría de lo que se puede recuperar hay unas sumas muy grandes y luego quedan faltando unos 300 mil millones quiénes eran los principales accionistas Víctor Maldonado tenía el 30% Rodrigo Jaramillo el 15% o sea casi la mitad correspondía a estas dos personas entonces lo que parece lógico el clamor de los inversionistas es que ellos y los otros pongan esos faltantes y el tema de Alessandro Corridore cuando dice porque lo leí también en prensa escrita cuando dice a mí me pusieron contra la pared y realmente yo fui el de la idea yo fui el de la idea de que invirtiéramos en fabricato ¿usted se cree ese cuento? pues en eso en eso que en eso hay una coincidencia entre él y Rodrigo Jaramillo que ha dicho que efectivamente la idea la llevó él lo que lo que hay que pensar es que una comisionista o cualquier entidad financiera le ayudó a Corridore ¿por qué? porque ellos iban en el negocio no le iban a facilitar esa financiación si ellos no eran socios entonces Corridore hace mucho énfasis en que él es simplemente un cliente pero la duda que queda es un cliente al cual le entregaron toda esa plata para que se ganara él la plata que se iba a ganar en ese negocio pues no parece lógico seguramente los mismos de Interbolsa iban a ganar iban a ganar ¿qué podemos decir después de uno es un mapa es un ajedrez es un ajedrez que cada vez se descubren nuevas piezas y cómo las iban moviendo y es un laberinto lo ha dicho muy bien Alberto Donadio en el tema fundamental que son los perjudicados los que invirtieron su dinero y lo dicen las investigaciones de la fiscalía pensaban que su plata por ejemplo en el caso del fondo premium que su plata estaba invertida en dólares en curazado y resultó que su plata estaba en pesos en Colombia en manos de Jaramillo Ortiz y Maldonado eso según investigaciones de la fiscalía ¿qué se puede decir frente a eso y cómo puede ser además la crítica y se lo digo como abogado penalista frente a los organismos de control en Colombia ¿dónde está la superfinancia? es que los organismos de control no están diseñados para ir más allá y descubrir las pilatunas tan intrincadas que hicieron en este caso ese tipo de mire le pongo un ejemplo Estados Unidos que tienen organismos de control mucho más sólidos más capaces que la superintendencia financiera colombiana lo digo con todo el respeto mire lo que pasó en la crisis de 2008 mire lo que pasó porque es que la malicia y el dolo humano pues precisamente escapan a los controles que eventualmente puede hacer la superintendencia en su momento y los órganos de control pero le cabe una responsabilidad altísima también yo creo que aquí no va a haber responsabilidad estatal en demandas ante el contención su administrativa yo creo que no yo me la juego porque no mi teoría ha sido que aquí las responsabilidades eran individuales penales que no administrativas estatales quiero decir eso y segundo las piruetas que hicieron y las pilatunas pues tienen que pagarlas eso que usted acaba de decir del fondo premium que los ahorrados creían que su plata estaba en dólares encurazado y estaba en fabricato pues eso es una estafa probablemente hay un fraude procesal si engañaron las autoridades falsarán documentos usted no es capaz de explicar eso si no es falsificando documentos no, pero si ya están yendo a buscar al principio de oportunidad que es parado de todo punto déme sus conclusiones en 30 segundos no, aquí hay una serie de delitos en cadena y en buena hora empezamos por el concierto que es el aporte sistemático y continuado y acordado previamente para erosionar a sectores económicos pero fuera de eso hay que establecer donde están los 174 millones de dólares del premium que además se volvieron autopréstamos pero adicionalmente el BBVA les entregó 17 mil millones para aparentar solvencia en los repos de fabricato donde están los dineros punto primero pero punto dos donde está el lavado de activos porque es que hay una serie de conductas derivadas que tiene que investigar la fiscalía eso lo denunció también el representante Simón Gaviria denme sus conclusiones Ricardo pero yo que soy el menos que sabe eso siempre te pienso como ciudadano y les quiero creer a ellos y a Alberto ojalá paguen ellos porque si no a ver cuatro por mil otra vez nos va a tocar a nosotros pagar la deuda vamos a terminar Alberto brevemente en 10 segundos pagando la deuda somos otros muy posiblemente pero Hassan hay una cosa que se está comentando insistentemente que el procurador va a destituir al superintendente financiero por Dios es que lo primero que nos pregunta es que estaba haciendo el superintendente financiero es por es por negligencia Alberto si claro por falta de vigilancia por fallar el servicio a eso va a apunta la investigación del procurador increíble y esto sigue Interbolsa seguirá Ricardo Galán como siempre gracias por aceptar la invitación Alberto Donadio gracias por habernos acompañado en este bloque doctor Charri como siempre un placer Fabio Malan gracias a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad